Sabe la Tierra, 20 a 24 en Cariló, ¿cómo estamos transitando esta temporada? Muy bien, muy contentos, con mucha alegría, muchas ganas, hay muchas emprendedoras nuevas que se han sumado este año. Somos 30 emprendimientos, algunos más que el año pasado, así que con muchas ganas, con mucha energía, tenemos todavía unas semanitas más por delante, así que muy bien. Todo enero, todo febrero y después... Fines de semana largo, durante el invierno, temporada baja, dos veces por fin de semana nos van a encontrar acá en la Plaza Guerrero. ¿Cómo respondió? El público. Lo lindo, yo ando por acá dando vueltas y me gusta escuchar a la gente que por ahí hace un llamadito por teléfono, y che, mirá, hay una feria en la plaza, como que estamos un poquito más al costadito de todas las galerías, entonces a veces no se enteran o no nos ven o lo que fuera, y me gusta esa sorpresa, encontrar esa sorpresita de que les gusta la feria, lo que encuentran o la curaduría, así que bueno, con alegría siempre, con muchas ganas. Este fin de semana, una propuesta especial para el sábado. Sí, tenemos una actividad que la realizamos junto con los chicos de Somos Terra y Recoplástico, que son una cooperativa también amiga, vamos a salir desde el balneario Hemingway, vamos a hacer una limpieza de playas y bosques, de alguna manera queremos mostrar en acción o compartir en acción y en movimiento nuestros conceptos, las bases de esa de la tierra o lo que promovemos, así que este sábado 17, desde las 14.30 horas, partimos del balneario Hemingway, vamos a salir un grupo, los que seamos, quienes se quieran sumar, súper bienvenidos. ¿Tienen que traer alguna especial? No, vamos a traer bolsas, guantes, sí, el plan es después terminar en la plaza y hacer un pequeño picnic, una pequeña reflexión, conversar, no como que la idea es un poco salir de las redes sociales y de los mensajes detrás de las redes sociales y llamarnos a la acción y poner un poco el cuerpo y ponernos, bueno, el movimiento, ¿no? ¡Gracias!